Relax en el free Oh, es en el beat Yo, el vigo es del pelado Te he dejado el ritmo denegado Mi modismo soy el mismo renegado Las palabras de crédito de un ritmo denegado Tengo mi mantra energético y budismo elevado Que me ha dado Todo dudo con el dedo lo aplastado Encierra en cerradura, hierra en herradura Sin candado, siempre se las clavo Con letras detrás, tragos entra y en el track La meta es pegada, solo entra el dragón y el dragón Es charqui, siguiente alimento Vaga el vagabundo, clava el mundo por el centro No vea la cra y lagra la cranea dentro del tecto No quema rata y saca idea pa' que vea el plexo Atena tan arrado, lo que siento Ser un ser servible, un inservible Es perpento Sé que siempre el lazo, lazo, tengo yo a raso Y a los payasos caso el caso miso Si yo prendo todo el paso, a raso caso el lazo Nada es solo yo desplazo, paso grande cuando caso Todo el arte, el arte de arte es sano Cuando entra el dragón, solo cuando llengo y el estragón Que desplazan antes, quizás no sea tan bueno como antes Quizás deje todo el camino, era perseverante En el under me quedé, yo ya no quise ser gigante No me guío al punto del margen, si es que solo sigue El gile mide, mide mi nivel, ¿qué sigue? Tengo tierra de restiles, que no a tierra con los giles Que no a tierra de cerrar, teniente miente Y entre dente ves que mienten giles O es en el beat, relax en el free Medio cansadito Yo ya, yo ya, yo ya Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya